Tengo celos porque no estoy contigo. Entre tú y yo no pasa nada. ¿Ya? Vete, vete. No estás invitado a nuestra salida y no sé qué haces aquí. ¿Por qué me tratas así? Ya no llores, pollo. Ya no llores, mayores. Ya estás bien, ¿eh? No sé qué cosas se van a decir. Disculpa. No te preocupes, Grace. Por ti puedo soportar esto y más. Yo soy un hombre libre como el viento, compadre. Yo no tengo que dar explicaciones de mis actos a nadie. Y yo puedo tener todas las amiguitas que me vengan en gana. Tito. No me digas nada, que todavía estoy recontrasado, compadre. ¿Viste cómo lo ha tratado la Kimberly? Susu quiere una relación. ¿Una relación? Mira, una relación no... La hace de pura pituca histérica, ¿qué es? Acéptalo, Tito. ¿Quiere una relación? La verdad es que me cuesta creerlo. Prefieres confiar en un desconocido. En un desconocido para que sea tu mano derecha. No, Nicolás, escúchame. No, 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 ya escuché suficiente. Y después de lo que me has hecho, no me queda nada más que irme de la casa. ¿Qué miras, maricucha? Ay, a ese hombre tan elegante. Ay, picarona. Ay, Sofía, si miraron no es pecado. Además, hace mucho tiempo que no se veía el hombre es así, ¿no? Creo que se ha perdido Francesca por no venir. Se lo perdió. Me sonrió. Está así porque contraté a Maya, ¿no? Está así porque es celoso. Pero no te preocupes, mi amor. Cuando seas grande, vas a ser el mejor gerente de todas las compañías del mundo. Cuando sea grande, ya ven, me siguen tratando como un niño. Pero yo les voy a demostrar que soy todo un hombre. Y voy a empezar por independizarme e irme de esta casa. Parece que le gusto. Ay, señor de quinoa, pata, ayúdame. Tengo que acercarme. Oye, ¿ese no es mi abuelito? Qué raro. Y... ¿Y yo? Sí, solamente... ¡Desapareció de nuevo! Ay, pero... ¿Dónde se ve? ¿En qué minuto se fue? Sí. Nico, bebé. ¿No te puedes ir? Claro que me puedo ir. Yo soy mayor de edad. ¿Y a dónde te vas a quedar? Ese es mi problema. Yo soy lo bastante grandecito como para poder cuidarme solo. ¿No te parece suficiente todo el show que estás haciendo? No es ningún show, Nona. Quiero demostrarte que soy lo suficientemente adulto como para poder tomar mis propias decisiones. No te vayas, Nicolás. No te vayas de aquí. Lo siento, mamá. Mi decisión está tomada. Adiós, familia. Te lo dije, mía. No hay nada mejor que ir de shopping para olvidarse de las pelas. Ay, tienes razón, Fer. Con todo lo que compro en esta tienda me siento muchísimo... Uy, y eso, que todavía nos faltan varias tiendas por recorrer. Sí, Estefi. Bien, entonces nos vemos en tu departamento. Muy bien. Adiós. Hay ocasiones en que uno tiene que hacer gala de sus encantos. Total, con esta tía no va a pasar nada. Casi me doblan la edad, pero... Si me porto bien con ella, tal vez me dé una de las gerencias de su corporación. Papá, vengo a vivir contigo. Hola, Gianfranco. ¿Por qué tan solo? ¿Quién te crees tú a venir dos a hablar así, ah? Perdón, yo no estoy hablando contigo. Chao, Gianfranco. Y en verdad, qué pena que hayas caído tan bajo. Vámonos. ¿Quién habla de bajo? Tremendas enanas. ¿A quiénes les has dicho enanas, ah? Tú empezaste. ¿Qué pasa? Ah, te molesta que Gianfranco prefiera a Grace que a ti, ¿no? Míralo. Ay, por favor. Yo no quiero nada con Gianfranco. Es más, yo lo choteé. Solo que me da muchísima pena que no haya conseguido algo mejor. No pudo conseguir nada mejor que Grace porque ella es buena e inteligente. Javier, tú eres una hueca, tituca. Retíralo dicho. ¿Ah, sí? ¿Y si no lo retiro, qué pasa? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Mira, mira. Escúchame, por favor. No hagas escándalo. Estamos en un centro comercial. Hay muchísima gente. No te rebajes. No vale la pena. Tienes razón, Fer. Es gente sin educación. Qué pena por ti, Gianfranco. En verdad, elige mejor a tus amistades. No creo que a tu mamita le guste saber que paras con estos ordinarios. ¡Ordinarios, tú! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué cosa? Papá, no soporto más vivir en un sitio donde parece que no le intereso a nadie. Nicolás, toma asiento. ¿Qué ha pasado? Mira, mi nona prefirió contratar al gringo atrasador de Mike y a mí, y a mí que soy su nieto. ¿Por qué le ofrece un buen puesto y a mí no? ¿Qué cosa le dio la gerencia? No, no, no se la dio. Mi nona sigue siendo la gerente. Pero a Mike lo ha contratado como su mano derecha. Parece que es el subgerente. Ese puesto debe ser mío, papá. ¡Yo soy de la familia! ¡Yo voy a heredar la constructora! Ah, ahora entiendo. ¿Y crees que viniendo acá vas a solucionar las cosas? Quiero demostrarle a mi nona que no puede pasar por encima mío como le da la gana, papá. Yo no soy un niño. Yo puedo asumir mis responsabilidades. Yo ya soy un hombre. No necesito vivir en su casa. Pero sí en la mía. Bueno, tampoco voy a ir a vivir a cualquier sitio, ¿no? Nicolás, olvídalo. Acá yo vivo solo. No hay empleada. Nadie te va a cocinar. Olvídalo. No va a funcionar. ¿Por qué, papá? Mira, vamos a intentarlo, ¿sí? Yo necesito ya valerme por mí mismo. No puedo estar dependiendo de Peter toda mi vida. Tú estás solo aquí. Te puedo ayudar con lo que sea. Anda, ¿qué dices? ¿Vamos a intentarlo? Bueno. Está bien. Total, la compañía de mi hijo me puede hacer mucho bien. Más ahora que ya firmé los papeles del divorcio. No lo sabía. Así es, hijo. Tu madre y yo prácticamente somos exesposos. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta, mía! ¿Qué te dije, por favor? ¡No hagas escándalo! Oye, ella se lo buscó. Margarita, por favor, tranquilízate. No vas a solucionar nada así. ¡Pero si yo no quiero solucionar nada! ¡Al contrario, que va a reventar! ¡No, no, no, no! ¿Ya ves? Grace, mira lo que ocasiones por regalarte a la Gianfranco. Yo no quiero nada con Gianfranco. Solo somos amigos. Si no sabes, no hables. ¿Ya? ¿Quién te va a creer, ah? Fernanda, estás equivocada. Grace nunca se me ha mandado. No la defiendas, Gianfranco, por favor. Te lo dije, Grace. Te advertí que no te metieras con Gianfranco. Suélteme. Vámonos, mía. No vale la pena quedarnos aquí. ¡Loca! 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 ¿Qué creían? ¿Que se le hacíamos a dejar? ¡Comprense lo suyo! A ver si puede. Apúrate, mía. Así es, hijo. Es una pena. Porque tú sabes que yo quiero mucho a tu mamá. Sí, sí lo sé, pero... sabemos que no eres ningún santo, ¿no? ¿Nicolás, tú también? No, no, no. Yo a ti no te voy a decir nada. Bueno, está bien. Al fin y al cabo, perdí a mi familia, pero mi hijo está conmigo. Gracias, papá. A mí lo único que me preocupa es ese gringo atrasador de Mike. A este paso va a terminar apoderándose de todo. Pero yo no entiendo, Francesca. ¿Cómo le puedo dar trabajo a alguien que recién conoce? ¿Sólo porque estudié en Boston? Pero eso no dice nada. Bueno, no lo sé, pero al parecer ya se metió al bolsillo a mi nona, a mi mamá y a Peter. ¿Puedes creerlo? Pero no puede ser. Lo único que falta es que se quiera casar con Fernanda para heredar a la constructora. Los que hacen eso son unos arribistas de lo peor. Tú lo has dicho. De lo peor. Gringo atrasador. Lo escucha, ¿estás bien? ¿Te hizo algo? Suéltame. ¿Y qué me puede hacer esa piltrafa? Margarita, tienes que aprender a controlarte. ¿Qué hablas? Oye, tú también te peleabas con Fernanda. Es que... Es que ella me buscó. Mía también. Las odio. Bueno, ya. A partir de ahora simplemente no hay que hacerles caso. Sí, eso es lo mejor que pueden hacer. Y disculpen porque me siento un poco culpable por lo que ha pasado. No, Gianfranco. No te preocupes. No es tu culpa que te fijes en mi amiga Grace. Margarita. ¿Ah, qué? Saca hueita, pues. ¡Ay, las odio! ¡Las odio! ¡Las odio! Ya, ya, mía. Por favor, cálmate. ¡Ay, no puedo! Me molesta que esas horrorosas se salgan con la suya. No les hagas caso, mía. Claro, y encima y Gianfranco para bote sin hacer nada. Claro, como está atrás de esa provinciana. Bueno, tú ya conoces a los hombres, mía. Olvídate. Yo estoy segura que muy pronto vas a encontrar un chico que realmente te quiera. ¿O quién sabe? De repente Gianfranco se arrepiente y vuelve a estar detrás de ti como antes. No sé, pero me temo que la prefiera ella que a mí. ¡Ay, Fede! Ahora sí. Explícame ¿por qué no te atreviste? Me gusta ver a la Glaiza así. Está mejor. No valía la pena que esté sufriendo por el Miguel Ignacio ese. ¿Y hasta cuándo piensa quedarse la Glaiza en esta casa, Teresa? Me voy a ver obligada a cobrarle alquiler. Mamá, ¿pero qué pasó con tu dulzura, tu sensibilidad, ese corazón tan hermoso que tienes? La criatura esta está sin trabajo, no la podemos desamparar. Además, está haciendo cita. Si no fuera así, hace rato que lo hubiera botado. porque para mantenidas basta con basta con la Charo. Así que será mejor que busque su trabajo y se mude cuanto antes. Tranquila. Pronto seremos modelos famosos. Ella se alquilará un departamento y ya está. Dios te escuche, Teresa, porque eso del modelaje ya se está prolongando mucho. Mamá, la fama tarda, pero llega. ¡Mami! ¿Qué? ¿Cuándo vas a perdonar a mi papi? Cuando aprenda que sus mañuelterías no las puede ocultar y yo se las perdone tan fácilmente. No seas así, mamá. Ya fue suficiente, mi papá no hizo nada malo. No pude, Peter, no pude. Ah, ¿pero por qué no te diste cuenta? La situación era perfecta, te estaba mirando. Los nervios, me ganan. ¡Claro! Tantos años soñando con esa mujer y a la hora de la hora no supe qué hacer. No tienes valor. ¿Pero tú qué tanto hablas? ¿Ah? Todos estos años cerca de la madame y tú tampoco has hecho nada. Ah, los golpes bajos. Pero es muy fácil hablar. Hazlo tú, a ver. Las situaciones son diferentes. Yo prefiero quedarme al lado de Madan a cometer la locura de quedarme sin trabajo y no volverla a ver. En cambio, tú, lo tuyo es diferente. Tú estás peleado con Nelly. Maricucha Fluker no te conoce. Solo eres un hombre misterioso. Tu sueño puede ser realidad. No, no compares. No compares, Gilberto. Te faltó valor. Encima me refriegas en la cara mi triste realidad. No. Adiós. ¡Ay! ¡Pit! ¡Pit! Por favor, no te molestes. Nicolás, contesta, por favor. Ay, este chiquito que tiene el teléfono apagado. Ay, ¿dónde estará mi bebé? Debe estar con Cayetana. Necesito el teléfono de Cayetana. Perdone que me meta, señor Isabela, pero me parece muy pronto para llamar a su hijo. Él está muy molesto y una llamada suya podría empeorar las cosas. Peter, cuando te pida tu opinión, me la das. ¿Ya? Ay, lo que dice Peter tiene sentido. Yo pienso que debemos esperar un poco más. ¡No! Yo quiero saber en este momento a dónde está mi bebé y quiero el teléfono de Cayetana. a una ocasión de... ¡Ay, un gusanito! ¡Muere, muere, muere, muere! En lluvia, tus labios finos como la lluvia, que gotas a gotas fueron entrando. Nicolás me está llamando desde su casa. Está muy equivocado si piensa que lo voy a perdonar. ¿Y ahora qué pasó? No me diga. Seguro que es la chirusa poca cosa insignificante esa, ¿no? No, Claudio. Hoy me di cuenta que mi enamorado es un mediocre, un tipo sin ambición. No hay peor cosa que un hombre conformista. No. ¿Ves? Ahí está llamándome de nuevo. No tengo ganas de hablar con él. Contéstale y dile que me morí. ¿Quieres? No se preocupe. La señorita Cayetana ha muerto. Gracias, Claudio. No se quería sin ti. No se preocupe, yo siempre para servirla. Ahora voy a caminar y a irarme porque no aguanto los mediocres. Lluvia. Tus brazos finos como la lluvia. ¡Ay, la espinita! Isabela, ¿qué pasa? ¿Por qué pones esa cara? Parece que son malas noticias. Ay, Isabela, di algo. ¡No nos tengas así! Cayetana se murió. Sí, sí, me encantaría. Ay, qué lindo. Sí, después de acá, mira, yo pienso irme a comprar un churro. ¿Qué miras, maricucha? Ay, a ese hombre tan elegante. Ay, qué carona. Ay, Sofía, si miraron no es pecado. Además, hace mucho tiempo que no se veía de hombres así, ¿no? Lo que se ha perdido Francesca por no venir. Qué mujer. Qué elegancia. Qué exquisita belleza. Me quedo todo petrificado si tan solo pudiera estrechar a su mano. Viejo ridículo. Ni creas que con esas palabras te voy a perdonar. ¿Dónde estabas? Estaba aquí. No te hagas el vivo conmigo. Sé perfectamente que saliste. ¿Dónde fuiste? Fui un ratito a pasear al parque. Ah, caminadorcito eres ahora. Bueno, caminar le hace bien. A mí gastado cuerpo, pues. ¿Tú crees que yo no me he dado cuenta? ¿Ah? ¿Crees que no me he dado cuenta? ¿Que todo esto lo haces para darme celos? Déjame decirte que esa estrategia no funciona conmigo. Con niñerías no me vas a convencer. Gracias por traernos, Gianfranco. Disculpa por hacerte pasar un mal rato. Grace, no fue culpa tuya. Fue culpa de Fernanda y de mía. ¿Y a esa flacuchenta cómo la odio? Ya no te estreses, flacucha. No vale la pena. Tienes razón. Ahora deja que el bueno de Kevin te cuide y te debe cita. Buen intento, Kevin, pero no voy a caer en tu trompo. Bueno, yo ya me tengo que ir. Chao. Vámonos, pollo. Hay que dejar que los amigos se despidan como se debe. Margarita. ¿Qué pasa? Ay, vamos. ¿Te llamo más tarde? Chao. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao, Gianfranco. ¡Uy, Grace! ¿Y qué? ¿Sientes que es el hombre de tu vida? A lo mejor vamos a mi casa. Ya vamos. Tú no, Kevin. ¿Por qué? ¿En casa de tu casa? ¿En casa de tu casa? ¿A dónde tienes tu nombre? ¿A dónde tienes tu nombre? Voy a entrar a... Ya me estoy hartando que me cierren la puerta en la cara. ¿Cómo que se murió? ¿Seguro escuchaste mal? No, mamá. Cayetana se murió. Tuvo un accidente. ¿Y si mi bebé estaba con Cayetana? ¿Entonces eso significa que él también? ¿Piterás algo? Sí, sí. No, no, no. Ya me enteré de lo que hiciste, mi querida ex suegrita. A Miguel Ignacio ha ocurrido una desgracia. ¿Pero qué le pasó a Isabela? Al parecer sería mayor porque el joven Nicolás sufrió un accidente. ¿Accidente? ¡Pero si Nicolás está en mi casa! ¿Qué cosa? ¿Cómo que está en tu casa? ¿Y qué querías que haga después de lo que le hiciste? Ay, eso significa que mi bebé está vivo. Pero no puedo decir lo mismo de su enamorada. ¿Qué pasó con Cayetana? Cayetana falleció y al parecer Nicolás no sabe nada. Vamos, ¿por qué no contestas? Hijito, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Sí, estoy muy bien en la casa de mi papá porque él sí me entiende. Y Job, por favor, siéntate. Tenemos que decirte algo. ¿Qué pasa? Nicolás, Nicolás, tienes que ser fuerte. No, no, ahorita no tengo tiempo. Estoy tratando de comunicarme con Cayetana pero no me contesta. La señorita Cayetana ya fue. Ya fue. ¿Ya fue qué? ¿Aló, Cayetana? Te estoy tratando de ubicar hace horas. Gatita, no me cortes, ¿sí? No, ya no estoy en la casa de mi mamá, me mudé. ¿Por qué crees? Por la culpa del gringo atrasador de Mike. Tuve una discusión con mi nona porque a diferencia de lo que tú piensas, yo sí soy una persona competitiva. No entiendo nada, yo sí. Obviamente, escuchaste mal. A Cayetana no le pasó nada. Isabela, por Dios, ¿por qué tienes que llevar todo al extremo? Me haces perder el tiempo, vámonos. Nada que vámonos, Francesca. Tú y yo tenemos que hablar. ¿Y cómo viste a Gianfranco? Igual que antes. Ay, Grace, ¿cómo te gusta matar la ilusión? Margarita, te he dicho como 20 mil veces que yo no quiero nada con él. Y esa respuesta no me convence. Tú estás viendo cosas que no existen. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Y por qué lo llamaste? A ver. ¿Por qué lo llamé? Y espero que esta vez tu respuesta sí me convenza. Lo llamé porque tenía que pedirle disculpas. Yo pensé que era igual que su hermana pero me equivoqué. No me satisface otra. Si no me crees es tu problema. No te creo por una sencilla razón y aquí viene la segunda pregunta. ¿Por qué aceptaste salir con él? ¿Se puede saber por qué pusiste al enamorado de Fernanda en la empresa? Porque es un muchacho muy competente. ¿Más que mi hijo? Miguel Ignacio. A Nicolás le falta mucho por aprender. Mentira. Nicolás ya trabajó en la empresa y lo hizo muy bien. Te aseguro que ese Mike ni siquiera le llega a los talones. Mike tiene un MBA. Y Nicolás tiene algo mucho mejor. A su padre. Yo he podido ser su asesor en la empresa. Tú ya no estás en la empresa. Francesca, yo no te hubiera cobrado ni un céntimo por mi asesoría. Yo solo lo hubiera hecho porque no quiero ver cómo la empresa que yo llevé hasta la cima se cae por tus malas decisiones. Por si acaso, tú estabas en la empresa porque eras mi esposo. Y siempre me consideraré tu esposo. Hay un papel que dice lo contrario. Los papeles se pueden anular con el tiempo. Yo no voy a cometer el mismo error dos veces. El próximo hombre que se case conmigo será perfecto, distinto a ti. O sea, un perdedor. Un perdedor, no, un ganador. Va a ser fiel, lindo, galante, educado, muy distinto a ti. Uy, si supieras cuando te enteres. Pero no lo vas a saber todavía. Hasta a Peter, que lo considero de mi familia, se lo voy a contar. ¿Vámonos? ¡Quédense con su empresa! Total, el negocio que estoy haciendo yo es mucho más rentable. ¿Y por qué aceptaste salir con Gianfranco si supuestamente tú no quieres nada con él? Me he invitado a salir tantas veces y yo siempre le he dicho que no, que no y que no y esta vez le dije que sí, pero para que no se sienta mal nada más porque me da mucha pena chatearlo de nuevo. Greysita, ¿sabías que tu hermano Jaimito miente muchísimo mejor que tú, ¿no? ¿Por qué eres tan pesada? ¿Y tú por qué eres tan mécimo hasta que te gusta Gianfranco? Pues dejar de gritar. Ay, nadie está escuchando. ¿Cómo se nota que no vives en esta casa? Te voy a demostrar que eres una neurótica. No la soporto, no soporto a esa tipita ni a su amiga la flacuchenta. Él seguramente está hablando de Greysi y su amiga Margarita. Esa mujer es mala, Peter. ¿Sabes que ahora está detrás de Gianfranco Bogani? Claro, como se enteró que a Mía le gusta a él, no tuvo mejor idea que meterse por los palos. Pero señorita Fernanda, ¿por qué se hace mala sangre? Usted es una chica muy linda. Tiene que ver la vida con positivismo, con alegría. Cuide su hígado, no lo malogre. A ver, una sonrisa para su amigo Peter. Ay, Peter, no puedo, no puedo. Sí puede. Una sonrisita y de cena le preparo su plato favorito. Ay, eso es trampa, Peter. Soy un tramposo, pero logré hacerla reír. Ay, con esa sonrisa tan linda que tiene. Ay, Peter, no sé cómo haces, pero siempre logras ponerme buen humor. Y ojalá se quede así todo el día. bebé, agárrate. Te tengo una muy buena noticia. ¿Qué pasó? Tu papá firmó los papeles de divorcio. abuelita, ¿qué hacías detrás de mi puerta espiándome? Este es mi casa y yo hago lo que me da la gana. Señora Nelly, es muy feo estar escuchando conversaciones ajenas. ¿Quieres que traiga mi escoba? No, no he dicho nada. A ver, no, no desviemos del tema. ¿Te gusta Gianfranco? Grace, ya llegaron. ¿Cómo te fue con Gianfranco? ¿Alguien más quiere saber cómo me fue con Gianfranco? ¿Gianfranco? ¿Quién es Gianfranco? El chico que le gusta la Grace. Ah, el Gian guapo, como dice Joel. Grace, estamos esperando. No, me gusta. ¿Por qué me tienen que molestar con él? ¿No me pueden dejar en paz? Lo mismo decías del Nicolás. Ah, le gusta. Definitivamente le gusta. ¿Cuándo será el día que dejen de meterse en mi vida? Ay, Grace, hijita. Somos tu familia. Siempre vamos a estar pendientes de lo que pase o no pase contigo. Y no confundas ser metiche con estar preocupados. ¿Ya? Dame un abrazo. ¿Eh? Ay, mi amor, ya. Señora Chara, ¿por qué no me adopta a mí? Mi amor, yo pensé que al menos te ibas a alegrar por mí. Mamá, ¿cómo quieres que me ponga si me acabo de enterar que tu matrimonio ya no existe? Mi matrimonio ya no existe hace mucho tiempo. Sí, yo sé, pero yo guardaba una remota esperanza. Pensaba que algún día sus problemas los llegarían a solucionar y los vería de nuevo juntos. ¿Cómo íbamos a solucionar los problemas después de todo lo que me hizo tu padre? Por favor. Ay, no sé, mamá. Todo esto es muy difícil para mí. Y para mí también es muy difícil. Pero hay que ver el lado positivo. Así es, ver el lado positivo. No pierda la sonrisa, señorita Fernanda. Peter, últimamente estás muy impertinente. Perdón, señora. Peter tiene razón, mamá. No debo derrumbarme. Además, creo que el divorcio era lo mejor para ustedes, ¿no? Así se habla. Qué bueno que tomes las cosas de esa manera, amor. Es lo mejor. Ah, no sabes la última. Nicolás se fue de la casa. ¿Qué? Sí, tuvo una pelea horrible con la nona porque le dio el puesto a Mike en la empresa y bueno, decidió irse a la casa del imp... Perdón, de tu papá. Así que ahora Mike tiene la culpa. Nicolás es un manipulador. Lo único que quiere es chantajear emocionalmente a mi nona pero no voy a permitir que se sale con la suya. Voy a hablar con mi nona. Esto no se va a quedar así. ¡Nona! ¡Nona! ¡No le da plazo a Nicolás! ¡Nicolás es un chanquista! ¡Manipulador! Ay, con lo tranquilita que estaba. Ay, Dios mío. ¿quién se llama? Sí. ¡Amiga! Amiga, no sabes lo que pasó. Ay, amiga, ¿qué pasa? Estás pálida, cuéntame. Vamos a mi cuarto. Ni que yo fuera un chismoso. ¿Yo? Disculpa que te miré de esa forma, pero estoy realmente sorprendida. ¿Por? Porque eres tan joven y tan buena en lo que haces. Tengo tantos años trabajando en esta empresa y nunca conocí a alguien como tú. Tan disciplinado, responsable, eficiente. La señora Francesca no se equivocó en traerte. ¿Vas a hacer que me ruborice? Pues vete acostumbrando. No solamente vas a escuchar buenos comentarios, no solo de mí, sino también del resto del personal cuando vean tu potencial. Bueno, digamos que es fácil ser eficiente con una secretaria como tú al lado. Talentoso y encantador. Combinación perfecta. Dame una semana para decepcionarte cuando me veas cansado de mal humor y frustrado. Ay, encima humilde. Puntos a tu favor. Me caes bien, me haces reír. Qué bueno, le caigo bien a mi jefe. No, no, no. Yo no soy tu jefe. Yo estoy acá haciéndole un favor a la señora Francesca y no creo que me quede mucho tiempo además. ¿Por qué? Con todas las virtudes que tienes fácilmente podría ser el gerente general. Por supuesto que le dije su vida a ese miserable y sus amiguitas una era más fea que la otra. ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Pero qué pretendías de un cobrador de combi? Pues también, tarde o temprano iba a terminar parando con esas tipitas. No sé por qué no te hice caso antes. Mala, mala, mala. Ya sabes, la próxima vez sí me vas a hacer caso. Pero no todos son malas noticias. Hay una buena noticia. Muy buena. Miguel Ignacio firmó los papeles del divorcio. ¡Ay! ¡Es mentira! ¡Ay, sí! Al fin, soy una mujer libre e independiente. Miguel Ignacio firmó. ¡Increíble! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y sabes por qué? Porque tengo al mejor abogado del mundo, Mariano Penn Davis, capaz de lograr todo, hasta lo más imposible. Por eso lo amo tanto. ¿Y cómo lo tomaron tus hijos? Bueno, Fernandita está un poco triste, está dolida. Pero Nico se fue a vivir con su papá. ¿Qué? Pero fue por un pleito que tuvo con mi mami. Nico esperaba un puesto en la empresa de mi mamá, pero ella prefirió dárselo a Mike. Entonces se puso celoso y se fue con su papá. ¿Nicolás se fue a vivir con Miguel Ignacio? Pero eso es muy peligroso. ¿Por qué? Miguel Ignacio es una mala influencia para Nicolás. ¡Lo puede poner en tu contra! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Devuélveme a mi hijo! Buenas tardes, señora María Eugenia. Buenas tardes. Maga, ¿tiene visita? ¡Amiga mía! ¿Qué te trae por acá? Bueno, estaba cerca y quise ver cómo estabas de tu jaquica. Mucho mejor. Como si nunca hubiera tenido nada. Siéntate. Gracias. ¿Se le ofrece algo? Un vaso de agua, por favor. ¿Qué tal? ¿Sabes? Estuve con Sofía Bogani. ¿Qué cuenta esa loca? Ay, se quiere ir al Japón, imagínate. ¿Al Japón? ¿Sabes que yo no conozco Japón? Yo fui en el 2003, pero de verdad, mucha tecnología para mí. Mucha. La próxima vez que veas a Sofía, pásame la voz. Ah, sí, sí. Siempre nos damos nuestras vueltas. Hoy, por ejemplo, fuimos al centro comercial y, ¿qué crees? Vi un hombre encantador. Grace, solo dime una cosa. ¿Vas a volver a salir con Gianfranco? Ay, Margarita, ¿sigas con eso? Si no me das una respuesta convincente, yo no me muevo de acá. Ya, no sé. Probablemente vuelva a salir con él. ¡Ah! Chao. ¿Qué tanto cuchicheabas con tu amiga? Nada, abuelita. Cosas sin importancia. Sí, seguro. Abuelita, ¿por qué mi abuelo estaba en el centro comercial? ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Ha venido nada a buscarte! Isabela, ¿qué te pasa? ¿Por qué gritas de esa manera? Porque soy como una leona herida a la cual le han quitado a su cachorro. Nicolás está viviendo en esta casa porque él lo decidió así. ¿Crees que no conozco tus intenciones? ¿Quieres ponerlo en mi contra? Isabela, estás muy alterada. ¿No quieres tomar algo? De ti no quiero nada. Ni siquiera un vaso con agua. Isabela, cálmate, por favor. ¿Por qué no puedes llevar la fiesta en paz? ¿Por qué me sigues odiando? Ya no divorciamos. Solo quiero que me entregues a mi hijo, nada más. No creo que Nicolás quiera volver a esa casa después de lo que le hizo a tu madre. Ya vas a ver que voy a conversar con él y lo voy a convencer. Vas a perder tu tiempo. ¿Me pueden decir qué está pasando? ¡Mi bebé! ¿Estás saliendo con alguien? No, solo te dije que lo vi. Pero no se acercó, te dijo algo. ¿Qué pasó? No hicimos contacto visual. ¿Sabes qué? Lo he visto dos veces ya. Primero en el casino y ahora en el centro comercial. ¡Ay! ¿Cómo es él? Bueno, eres un hombre un poco mayor que yo. con una mirada profunda, una sonrisa sincera, de buen porte y elegantísimo como él solo. Inspira confianza, pero ¿sabes qué es lo que más me gusta? Que le envuelve un aura así misteriosa. Y es como... ¿Enigmático? ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, qué miedo! ¿Y si es un secuestrador? No creo. Perdona, Peter. Es un poco indiscreto a veces. Bastante chismosito, diría yo. ¿Qué está haciendo escuchando nuestra conversación? Me callo porque soy un lacayo. y es un crazo que no le gusta. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Elberto estaba en el centro comercial ¿No sabías? ¿Y estaba bien arreglado? Sí, no llevaba lentes No llevaba lentes Qué raro Y tampoco sombrero Parecía otra persona Después pasó algo raro Y se fue corriendo Ven acá ¿Me hablabas, palomita? Así que estabas en el centro comercial Nicolás Tienes que regresar a la casa Este ambiente no es para ti ¿Cómo que no es para él? ¿Es que no lo hueles? ¿No hueles a algo raro? ¡Huele a traición! Mamá, yo estuve muy bien viviendo al lado de mi papá ¿Puedes repetirlo, hijo? ¿Ya ves? Ya te lavaron el cerebro Mamita, yo no puedo seguir viviendo en un lugar donde no me toman en serio Ay, pero bebé No soy ningún bebé Tengo 22 años, mamá Ya soy un hombre Pero al parecer Minona y tú No lo entienden así Yo te veo como el hombre que eres, hijo Gracias, papá O sea, ya te pusieron en mi contra Son ideas tuyas Nicolás Recapacita, por favor Este no es un buen ambiente para ti Tu padre no es una buena influencia Mamita Mira Yo sé que mi papá se portó un poco mal contigo Pero no por eso va a dejar de ser mi padre Tampoco quiero que pienses que lo quiero más a él que a ti Escúcheme Ustedes son mis papás Yo los quiero a ambos por igual Y son los que más quiero en la vida, ¿sí? Mamita Yo ya tomé una decisión, ¿sí? Soy una persona adulta y por favor quiero que la respetes He decidido quedarme a vivir aquí ¿Sí? Ya, ven, ven, ven Mamá Mamá, mamá Vivo al frente de la casa Me vas a poder ver todos los días Ya sé, ya sé Pero puedes regresar a la casa cuando quieras Sí, sí lo sé Bueno Ahora los dejo porque me voy a ver a mi gatita, ¿sí? Chao 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 Cómo ha madurado nuestro hijo, ¿no? Ni te atrevas a quitarme a Fernanda Allí está el gringo atrasador Hey, madre Nico ¿Cómo estás? ¿Qué tal te fue en tu primer día de trabajo? Al principio un... Al principio un poco difícil, pero después todo bien Le voy a prohibir a Fernandita que venga a visitarte Haz lo que quieras Además, le voy a pedir a Mariano, que es el mejor abogado del país Que me ayude a entablar un juicio para tener la potestad de mis hijos Isabela, nuestros hijos son mayores de edad Sí, pero Mariano es el mejor abogado del mundo Y él no sabe perder Sí, claro, Mariano es una maravilla Sí, es una maravilla Es el hombre más perfecto del mundo, por eso... ¿Por eso qué? Nada Bueno, ahora si me perdonas, Isabela, tengo que seguir lavando platos Está bien, te voy a contar ¿Contarme qué? Mariano Pendevis y yo nos vamos a casar Después de lo que ha pasado, la veo bien yuca Que Cora quiera saber algo de mía Así que ya fue, ya nos odian Nos odian, hermano Oye, Pepe, ¿y no te has puesto a pensar que quizás el amor está más cerca de lo que crees? Hola, chicos Charito, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Tengo que hacerlo, Tere Bueno, ¿qué dice Raúl de todo esto? No sabe nadie ¿El Raúl no sabe? No, si se entera, es capaz de hacer hasta lo imposible para evitarlo Ay, Charito, creo que está jugando con fuego